...dispuesta a encadenarse en la puerta del local municipal en protesta a los actos coercitivos de hostigamiento, maltrato físico, psicológico y amenazas de muerte del que serían víctimas ella y la regidora Carol Fonseca. Ya de día, la primera en llegar fue la regidora Rosa Paredes Piña, quien arribó con el objetivo de apoyar a sus compañeras que ayer denunciaron ante la gobernación ser víctimas del alcalde Walter Grundel. Bueno, yo estoy totalmente solidarizándome con ellas, ¿no? Como podrán apreciar, yo estoy delicada de salud, pero he venido el día de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, a acompañarla en las acciones que ella pueda emprender para hacer valer nuestros derechos, porque creo que el señor alcalde debe entender de una vez por todas que a él solamente no le ha elegido la población. También nosotros representamos a un sector de la población que ha confiado en nosotras y por lo tanto es el momento propicio como para exigir de una vez por todas que se nos respeten nuestros derechos y que cesen las hostilizaciones en nuestra contra, porque lo único que hacemos es cumplir con la labor que nos ha encomendado la población. Luego de algunos minutos y bajo la copiosa lluvia, llegó la regidora Astor Getuanama, dispuesta a cumplir la medida radical. Dijo que no se encadenaría, solo se taparía la boca, símbolo del deseo del alcalde de mantenerlos callados. Dijo que el alcalde muestra una cara a la prensa y otra cara con sus regidores. Mira, por nuestra parte, hay esa buena intención, pero por la parte del alcalde se cerró y se cerró, no sé, bueno, eso es posición de él. No sé, a él le deberían preguntar porque nosotros hemos hecho hasta anteayer el intento de dialogar con él, pero la forma como reacciona de verdad, una cosa es que a ustedes les muestre una cara y otra cosa es que a nosotros nos muestre otra cara, de verdad. ¿Cuál es la cara que muestra a los regidores? De verdad, él se pone muy intolerante, reacciona por cualquier cosa, o sea que, tú sabes que en la política uno tiene que discrepar, no todas las cosas podemos ver que están bien, hay cosas que también hay que decir que están mal, ¿no? Hay muchas incoherencias en su accionar del alcalde. Así es, a la prensa se presenta como que es un buen achó, un hombre correcto, un hombre que no es agresivo, nada, pero no sé si ustedes que asisten a las sesiones siempre tienen una reacción muy negativa, señor alcalde, yo no sé si será su formación así. Bueno, yo respeto su posición, pero no las comparto. ¿A mí me parece que se siente usted por su vida? Claro que sí, porque mira, la forma y las cosas que me venía pasando no es para menos, no es para menos. Yo he compartido con los colegas regidores y el 29 de diciembre, yo he sido muy clara en la sesión de consejo lo que me venía pasando, porque yo, y no creas que solamente en esta oportunidad hemos hablado, esto venimos tratando desde julio, más o menos de la segunda semana de julio, sistemáticamente venían problemas, 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 y nosotros tratábamos de buscar siempre la armonía como mujeres, porque mira, ¿qué ejemplo vamos a dar a nuestros hijos si nosotros somos transigentes? y nuestros amigos que van a pensar, por eso es que yo he mantenido mi serenidad, decirle al señor alcalde que tiene que cambiar en algún momento su actitud. ¿Y el grunde de la campaña? Allá no, pues imagínate tanta gente viene a ver, querer hablar con él, que en campaña nos daba la mano, nos abrazaba, hoy en día ya no, él pone que el día de miércoles atiende, si no viene el día de miércoles no atiende pues. La regidora se tapó la boca con una cinta de embalaje en símbolo a amedrentamiento. Bueno, lamentable, creo que es un extremo.